¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya! ¡Muy bien, Blades! Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes. ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Mucha! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Casi! ¡Estoy aquí! ¡Buen trabajo! ¡Ganamos una medalla! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estupendo! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Buen trabajo! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Nada se te escapa, Chase! ¡Buen trabajo! ¡Ganamos una... ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Increíble! ¡Ha sido impresionante! ¡Consejo de seguridad! Recuerden, siempre hay que quedarse dentro de un edificio hasta que el terremoto haya pasado. Afuera pueden estar cayendo todo tipo de cosas. Dentro estarán más seguros. ¡Lava en la ciudad! Elige qué bots quieres para nuestro equipo. Elige qué bots quieres para nuestro equipo. ¡Sick Chase! ¡Blades! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Pres... ¡ResquiBots al rescate! La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad. Evita que llegue a la gente en la ciudad. Hay peligros por todas partes. ¿A dónde deberíamos ir primero? Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Blades! Vamos a capturar a todas las Clopsters antes de que escapen. Las langostas voladoras o Clopsters son el producto de un experimento. ¡Buen trabajo! ¡Así se hace, Blades! ¡Buen trabajo! ¡Ganamos una medalla! Desliza el botón hacia abajo para... ¡Ya! ¡Ya! ¡Chase! ¡Rápido! ¡Hay un edificio en llamas! ¡Hay que llegar cuanto antes! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos charcos de lava! Podemos evadir obstáculos si nos deslizamos hacia el otro carril cuando aparezcan. Presta atención a las pistas y la carretera. Nos muestran dónde van a aparecer los obstáculos. ¡Vaya! ¡Simplemente increíble! ¡Au! ¡Tropesar con obstáculos nos hace más lentos! ¡Casi logramos esquivarlo todo! ¡Estupendo! ¡Chase! ¡Eres el mejor! ¡Buen trabajo! ¡Ganamos una... Esta zona ya no es peligrosa. ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Buen trabajo, bots! ¡Acabamos con este desastre! ¡Consejo de seguridad! ¡Andando! ¡Elaboren un plan de escape para su casa en caso de incendio! ¡Y ensayen dos maneras de salir de cada habitación! ¡Es útil y además divertido! ¡Era el Dr. Moroco! ¡Oh, no! ¡Hay desastres por todas partes! ¡La ciudad nos necesita! ¡Pero el resto de los bots no están! ¡Están en una misión con Optimus Prime! ¡Tenemos que pedirles que vuelvan! ¡Nos han otorgado una insignia de rescate por detener a Moroco! ¡Hagámoslo de nuevo para alcanzar el siguiente rango de insignia de rescate! ¡Vamos equipo! ¡Gryffin Rock necesita nuestra ayuda! ¡Incendio forestal! Los otros desastres son más pequeños Pero para los grandes necesitaremos al equipo completo ¡Lava en la ciudad! ¡Elige qué bots quieres para nuestro equipo! ¡Plates! ¡Chase! ¡Tenemos a todos los que necesitamos! ¡Resky Bots al rescate! La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad Evita que llegue a la gente en la ciudad ¡Hay peligros por todas partes! ¿A dónde deberíamos ir primero? ¡Desliza el botón hacia arriba para... ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos Chase! ¡La lava se está acumulando bajo el edificio! ¡Debemos evacuar a todos! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Colosal! ¡Ayuda por favor! ¡Estupendo! ¡Rápido! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Nada se te escapa Chase! ¡Buen trabajo! ¡Ganamos una medalla! ¡Estupendo! ¡Disliza el botón hacia arriba para... ¡Ya! 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 ¡Vamos Blades! ¡Vamos a capturar a todas las Flopsters antes de que escapen! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Golosal! ¡Salvamos a todos de este desastre! ¡Consejo de seguridad! ¡Consejo de seguridad! ¡Ey! ¡Qué tan rápido pueden salir de casa sus familias! ¡Usen un cronómetro y traten de superar su mejor marca! ¡Apagón para los bots! ¡Elige qué bots quieres para nuestro equipo! ¡Con este paquete podrás usar el sonar sísmico y la habilidad excavadora de Boulder en dos nuevos minijuegos! ¡Elige qué bots quieres para nuestro equipo! ¡Si te agobia el calor, llama Heat Wave, apaga fuegos y utiliza tu escalera para rescatar a civiles en estos dos candentes minijuegos! ¡Ve al rescate con los Rescue Bots y sus increíbles habilidades! ¡No te olvides del minijuego de los Morbots! ¡El pack de acción definitivo! ¡Elige qué bots quieres para... ¡Blades! ¡Si quieres quitar a un bot del equipo, tócalo! ¡Chase! ¡Tenemos a... ¡Un terremoto deshabilitó la central! ¡Eliz, liza el botón hacia arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uf! ¡Tenemos que recuperar todas las cajas de herramientas que podamos! ¡Necesitamos estos suministros para devolver la electricidad a la ciudad! ¡Todavía quedan suministros! ¡Yo-ho! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Así se hace, Blades! ¡Buen trabajo! ¡Ganamos una medalla! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ya! ¡Ya! ¡El techo podría derrumbarse en cualquier momento! ¡Debemos sacarlos a todos! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Genial! ¡Simplemente increíble! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Chase, eres el mejor! ¡Estupendo! ¡Un nuevo! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Colosal! ¡Salvamos a todos de este desastre! ¡Consejo de seguridad! ¡Encuentren un lugar seguro en cada habitación con su familia! ¡Si hay un terremoto, vayan a un lugar seguro más cercano cuanto antes! ¡Oh no! ¡Ha vuelto a las andadas! ¡Sabemos lo que tramas, Dr. Moroco! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Nos han otorgado una insignia de rescate por detener a Moroco! ¡Hagámoslo de nuevo para alcanzar el siguiente rango de insignia de rescate! ¡Vamos equipo! ¡Griffinrock necesita nuestra ayuda! ¡Avalanche en el laboratorio! ¡Los otros desastres son más pequeños! ¡Pero para los grandes necesitaremos al equipo completo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!